Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por asistir a esta sesión. La entrada de la LOMLOE ha producido un cambio sustancial en el proceso de evaluación del alumnado. Este cambio a su vez ha motivado que desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se esté trabajando para ofrecer una herramienta al profesorado que facilite dicho proceso. Por este motivo se van a realizar una serie de eventos informativos que tendrán una duración de dos horas donde se hará un repaso de aquellas cuestiones de la evaluación que han sido modificadas por esta ley y se mostrará cómo utilizar el nuevo cuaderno de evaluación que permitirá al profesorado realizar una evaluación por criterios y por competencias. Esta sesión va dirigida al profesorado de Toledo y Guadalajara. Mañana será el turno para el de Ciudad Real y Cuenca y el jueves para el de Albacete. Por último, comentaros que, como en otros eventos realizados, quienes tengáis alguna consulta podéis ir recogiéndolas a través de preguntas y respuestas. Al final, se las trasladaremos a los ponentes para que sean respondidas. Además, la sesión va a ser grabada y se compartirá junto con las presentaciones. Sin más, voy a dar paso a Fausto Díaz de Prado, que hablará sobre la evaluación competencial en la LOMLOE. Fausto es funcionario de carrera del cuerpo de profesor de la enseñanza secundaria desde 2004 y funcionario del cuerpo de inspectores de educación desde 2018. Ha impartido docencia en FP, ESO y bachillerato y también ha sido investigador en proyectos y más de, más sí, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, participa como formador de docentes. Adelante, Fausto. Fausto, perdona, el micrófono. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues gracias, Juan Carlos, por la presentación. Bueno, voy a proceder a dar las pautas generales previo a la exposición de Ricardo, que va a ser, digamos, más práctico en relación a cómo va a funcionar el nuevo cuaderno de evaluación, el LOMLOE, que está a desarrollar la consejería. Y, bueno, en primer lugar, quería hacer hincapié porque, viendo alguna pregunta del chat, de preguntas y respuestas previo, antes de dar entrada a la ponencia, bueno, estaba habiendo alguna pregunta en relación a FP, cómo se concretaba todo este tema en FP. Bueno, hay que recordar que en FP tenemos ahora mismo una ley orgánica, que es la Ley Orgánica 3 barra 2022, que sustituyó, es una ley que estructura la ordenación de la FP y la integración del cuerpo de docentes, sustituyó a la antigua ley orgánica, la 5 barra 2022, pero cuyo desarrollo reglamentario todavía no se ha realizado. Están en trámites, hay un calendario de implantación y, por lo tanto, los elementos, digamos, curriculares no han cambiado en este sentido. Es decir, siguen siendo los mismos. Tenemos unos resultados de aprendizaje que concretan unas competencias contextualizadas, unos criterios de evaluación, pero realmente, digamos, el objetivo o el público de la ponencia no va dirigido tanto a FP, porque en este caso no ha habido una novedad de momento diferente, o por lo menos no ha salido nada según la aplicación, pero va a ir dirigido básicamente a todas las enseñanzas que han sufrido un cambio como consecuencia de la nueva introducción de otros elementos del currículo por la implementación, precisamente, de la LOMLOE. Bueno, quería dejar hecho ese inciso, pues, porque, bueno, pues alguna pregunta, el otro día creo que también hubo alguna pregunta al respecto para que quedara aclarado, que de momento en FP no ha habido cambios en este sentido. Bueno, dentro de la estructura de la ponencia hablaré de varios elementos. Aquí tenéis un poco el índice aproximado. Hablaré de lo que es la evaluación, en que ya todos como docentes seguro que conocéis de sobra, en qué consiste la evaluación, pero, bueno, intentaré dar un punto de vista diferente. Lo que es el carácter de la evaluación. Ahí me centraré cómo es el carácter de la evaluación en las diferentes enseñanzas y etapas que se ven afectadas por la implantación de la nueva reforma educativa. Pasaré después a hablar de la finalidad de la evaluación y cómo esta finalidad, pues, establece un referente que es importante conocer de cara a luego implementar esta serie de cambios, precisamente, en el cuaderno de evaluación. Hablaré también después de los elementos del currículo, que sí que imagino que todos los conocéis. Lo refrescaré, básicamente, para que establecer posteriormente lo que es la organización del modelo curricular, según la LOMLOE. Brevemente hablaré de técnicas, instrumentos y herramientas de evaluación, que ya las conocéis también, y que nos van a servir un poco para fundamentar las calificaciones que vamos a tener que introducir también estos resultados en el cuaderno de evaluación. Y, si me da tiempo, pues, intentaré ver algunas cuestiones a contemplar en la evaluación y que es importante para no distorsionar los resultados de cara al proceso de evaluación, en esta evaluación final, y que también se pueden ver afectados en el cuaderno de evaluación o en su traslado al cuaderno de evaluación. Bueno, en cuanto a lo que es la evaluación, imagino que todos, bueno, ya lo conocéis de sobra. La evaluación es una actividad. Hay dos definiciones ahí que son muy similares, pero todas hacen hincapié en, digamos, en lo mismo. García Ramos hace una definición que dice que es una actividad o proceso sistemático. Como ves, hay identificación recogida traslante de datos sobre unos hechos educativos, en este caso el proceso de enseñanza-aprendizaje, para valorarlos y, en base a esta valoración, tomar una serie de decisiones. Estas decisiones las vamos a plasmar después y hablaremos de ellas en relación a cómo cambia con la LOMLOE. Bien, Tembrick hace otra definición, pero es muy similar. Como veis, es un proceso para obtener información y usarla para formar juicios que van a trasladarse en una toma de decisiones. Como veis aquí, he resaltado la palabra clave que es la toma de decisiones. Es decir, nos va a permitir evaluar, hacer un seguimiento sistemático, continuo, de esos datos, de esos elementos que hemos evaluado en el alumnado, para, al finalizar este proceso, tomar una decisión. Evidentemente, este proceso es un proceso continuo desde inicio al final y también la evaluación tiene un carácter formativo de la que hablaré posteriormente. Bueno, voy a pasar a hablar del carácter de la evaluación en las diferentes enseñanzas y etapas que se van a ver afectadas o que se ven afectadas por la reforma. Como veis ahí, en infantil, pues hay una orden. Son las órdenes que dictó la consejería, son varias órdenes consecutivas, por eso es bastante fácil de acordarse de ellas. La primera que tenéis ahí, la orden 184 barra 2022, de 27 de septiembre, y esta orden reguló la evaluación en la etapa de infantil en Castilla-La Mancha. Como pongo en la presentación, esta orden es aplicable a este curso 2022-2023 en su totalidad, toda la etapa de infantil. Es decir, que toda la etapa de infantil va a estar afectada por lo que se dicte en esta orden. ¿Qué es lo que nos dice esta orden? Bueno, pues hay algunas cosas que, bueno, evidentemente ya la educación infantil, como veis, el carácter de evaluación es global, una evaluación global, continua y formativa, tal y como hice en el artículo 4, y que al finalizar cada curso, cada ciclo también y en este caso la etapa de infantil, teniendo en cuenta estos datos de la evaluación continua, que como he dicho anteriormente son sistemáticos, se realizará una evaluación final que al final se va a plasmar en un informe que nos permitirá desarrollar la evaluación inicial del curso siguiente. Es decir, que nosotros partiremos en un curso de la evaluación final del curso anterior para, evidentemente, tomar todas las medidas y ajustes para mejorar el proceso educativo. En cuanto a los criterios de evaluación, la orden lo que nos dice es que son los que van a guiar la intervención educativa y, por tanto, son los referentes que indican los niveles de desempeño que vamos a esperar en el alumnado. Eso es lo que dice el artículo 2. Es decir, como veis aquí, esta situación se va a repetir a lo largo de todas las etapas que vamos a ver y las diferentes enseñanzas y, en este caso, el referente es el criterio de evaluación, es el que va a guiar esta evaluación. El artículo 11, tal y como viene reflejado en la orden 134, establece que la promoción, esto no es tampoco ninguna novedad, en la etapa de educación infantil, tanto el primero como el segundo ciclo, será automática en todos los cursos que la componen. Es decir, que automáticamente los alumnos van promocionando de curso en infantil. Lo que sí que cambia, en este caso también, son los resultados de la evaluación porque hay una nueva implantación con una serie de elementos del currículo que ahora veremos, pero el artículo 12 nos dice que los resultados de la evaluación se expresan en los siguientes términos. No he iniciado, en proceso y conseguido. Es decir, hay tres niveles de desempeño que son los que al final tendremos que determinar del alumnado infantil que nosotros evaluemos. En cuanto al artículo 14, que como vemos, todo esto está plenamente vigente, hace referencia a los informes de evaluación. Lo que nos dice la orden infantil es que habrá un informe individualizado de la evaluación al final de cada curso. Es decir, al final de cada uno de los cursos se va a recoger en un informe el nivel de desempeño de cada criterio de evaluación. No he iniciado, en proceso y conseguido. Eso es un informe individual al final de cada curso. Cuando el alumno termine un ciclo, el alumno o alumna termine un ciclo, se emitirá un informe, en este caso el informe de primer ciclo, que va a recoger el grado de adquisición, también en los términos de no iniciado, en proceso y conseguido, de cada una de las competencias específicas. Como veis, ya estamos ampliando el abanico y dentro de los criterios de evaluación de una misma competencia, el informe de fin de ciclo nos va a determinar ese grado de adquisición de cada una de las competencias específicas. Y luego, al finalizar la etapa, pues también, obviamente, para luego preparar alumnado a la etapa de primaria, se emitirá un informe que va a recoger el grado de adquisición de cada uno de los criterios operativos de las competencias claves. Aquí, como veis, pues ya afina más y va a nivel de descriptor de cada una de las competencias clave establecidas en el currículum. Bueno, en cuanto a primaria, la orden, como veis, es consecutiva. La orden 185-2022, de la misma fecha, 27 de septiembre, regula la evaluación de primaria en Castilla-La Mancha. Esta orden, para evitar confusiones, porque alguna cuestión ha habido también respecto a esto, se me ha preguntado también, por lo menos en el servicio de inspección, es aplicable en su totalidad a los cursos impares, primero, tercero y quinto de primaria. Sabéis que con el calendario de implantación, este curso 22-23, es aplicable en su totalidad la LOMLOE y, en este caso, la orden de evaluación es plenamente aplicable en los cursos impares. ¿Y qué nos dice la orden de evaluación? Pues, como veis, ahí el artículo 4 nos dice que, al igual que en infantil, la evaluación del alumnado será global, continua y formativa. Es decir, global, teniendo en cuenta todas las áreas de conocimiento, continua, un proceso continuo, sistemático, desde el inicio al final y formativa, pues, posibilitando esa retroalimentación, ese feedback que nos permita mejorar el rendimiento y también el aprendizaje del alumnado. También nos dice que va a tener en cuenta, esta evaluación, el grado de desarrollo de las competencias claves y su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. Y esto, ahora veremos cómo va a ser fundamental. También nos dice la orden, en el artículo 7, que al finalizar cada curso, cada ciclo y cada etapa, porque sabéis que volvemos a los ciclos, teniendo en cuenta los datos de la evaluación continua, se realizará una evaluación final que, igual que en infantil, se va a plasmar en un informe y ese informe nos va a dar información para que el curso siguiente, a la hora de realizar la evaluación inicial, pues, podamos tomarlo en cuenta y tener en cuenta todos aquellos ajustes que se tuvieron que adoptar o que venían en ese informe. Esto también, como veis, se repite. Los criterios de evaluación establecen que también guían la intervención educativa y también son los referentes para indicar los niveles de desempeño esperados en el alumnado. Por tanto, como veis, otra vez, me pondré pesado en esto, el referente también para esta intervención es el nivel de desempeño de cada criterio de evaluación. La promoción y la evaluación. Bueno, pues aquí sí que encontramos unas novedades importantes y ya todos sabéis, al finalizar el ciclo, en el artículo 12 de la orden de evaluación, dice que, como consecuencia de la evaluación, el equipo docente va a adoptar unas decisiones relativas a la promoción del alumnado de manera colegiada. Es decir, que antiguamente se reforzaba la individualidad, pero en este caso se refuerza el papel del equipo docente y las decisiones colegiadas, es decir, se refuerza la colegialidad en las decisiones. Y esas decisiones colegiadas en base a que se tomarán, pues como veis ahí, en base a también la información y el criterio del tutor o tutora, pues que es el que más conoce al alumno o alumna, porque es quien más ha estado con el alumno o alumna y más lo conoce, y con el asesoramiento también del equipo de orientación educativa y apoyo del centro. Cuando hubiera discrepancias, la decisión se adoptaría por mayoría simple. En su caso, si hubiera que tomarlas con el voto de calidad del tutor o tutora. En este caso, como veis, hay novedades, porque las decisiones sobre la promoción solamente se pueden adoptar al finalizar cada uno de los ciclos, es decir, en segundo, en cuarto y en sexto. De forma que este curso, en primero, en tercero y quinto, la promoción es automática. Es decir, es una promoción automática y solamente las decisiones sobre la promoción al siguiente ciclo se toman en los cursos segundo, cuarto y sexto de primaria. En cuanto a los resultados de evaluación, también aquí hay novedades. Los resultados, nos dice el artículo 12, se van a expresar mediante unos términos que son insuficientes para las calificaciones negativas y suficiente, bien notable o sobresaliente para las calificaciones positivas. Como veis, ya desaparecen las calificaciones numéricas, en este caso, en los cursos que se implantan. En cuanto a los informes de evaluación, los informes de evaluación, el artículo dice, el artículo 15 dice que habrá tres tipos de informe de evaluación. Un informe de final de curso, que va a recoger el nivel de desempeño de cada criterio de evaluación, es decir, esto es el nivel de cada criterio. El informe final de ciclo, que recoge el grado de adquisición no iniciado en proceso conseguido, relevante y excelente de cada una de las competencias clave y el informe final de etapa, que va a recoger el grado de adquisición también de cada uno de los descriptores operativos de las competencias clave. Como veis aquí, pasa algo parecido con un infantil. Vamos pasando el informe final de ciclo, lo que nos va a decir el nivel de adquisición de las competencias clave y el informe final de etapa, lo que va a decir el grado de adquisición de los descriptores operativos a nivel de cada descriptor de cada una de las competencias clave. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, la herramienta del cuaderno de evaluación digital que va a presentar y que está presentando la consejería, pues nos va a permitir, si lo implementamos y lo desarrollamos, obtener este tipo de informes y nos va a facilitar bastante la tarea. Bueno, esos son los cursos impares. ¿Y en los cursos pares que tenemos? Bueno, pues como sabéis, el decreto de currículo de primaria establecía que transitoriamente se aplicaba para este curso el decreto 8 barra 2022, de 8 de febrero. En este caso, el decreto 8 barra 22, prácticamente en cuanto a lo que es evaluación, promoción, titulación, se expresa igual, evaluación, promoción, que la orden que acabamos de ver, la 185 barra 22, es decir, decisiones colegiadas, promoción automática en primero, tercero y quinto, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sí que varía es el currículo, de forma que lo que nos dice el decreto es que la evaluación se llevará tomando a cabo, tomando los referentes, como referentes, los elementos del currículo del decreto 54 barra 2014, que como sabéis, es el currículo 11 a extinguir. Y, por supuesto, hace hincapié en que los estándares de aprendizaje evaluables tendrán carácter meramente orientativo. Por tanto, cuando nosotros vayamos a introducir los resultados de la evaluación en el cuaderno de evaluación de la consejería, pues no podremos introducir estándares, sino que el referente es el criterio, independientemente de que hayamos tomado estándares, pero solamente con carácter meramente orientativo. ¿Y qué dice también el decreto? Dice que los tutores de segundo y cuarto, porque evidentemente segundo y cuarto es todavía cursos, digamos, el 11, emitirán, se emitirán un informe sobre cada ejercicio de las comunidades de cada alumno y alumna, indicando la medida de refuerzo para abordar el ciclo siguiente. Y también nos dice que al finalizar la etapa, es decir, en sexto de primaria, el alumno o alumno dispondrá de un informe que será elaborado por el tutor o la tutora sobre la evolución y la adquisición de las competencias desarrolladas. Es decir, son informes diferentes porque son en segundo, cuarto y sexto. Aquí, como veis, no aparece nada de competencias específicas, discreto de interpretación, porque estamos hablando todavía de currículum 11, pero sigue siendo necesario elaborar este tipo de informe. Bueno, eso en cuanto a primaria. En cuanto a ESO, ¿qué nos dice la orden 186-2022, que regula la evaluación en la ESO, en Castelmancha? Bueno, esta orden, como veis, también es consecutiva. Es aplicable lo mismo, como hemos dicho en el caso de primaria, pues en este caso, en el caso de la ESO, es aplicable en su totalidad a los cursos impares. Es decir, que esta orden la tenemos que tomar de referencia en su totalidad para los cursos impares, primero y tercero de la ESO. La orden lo que nos dice es que la evaluación, y aquí sí que hay novedades con respecto a la LOMCE, del proceso será continua, formativa e integradora. Pero, aquí es donde está el cambio, es decir, una evaluación continua, como sabemos, desde el inicio hasta el final, formativa, retroalimentación, pero en el carácter integrador va a implicar que desde todas y cada una de las materias o ámbitos van a aportar, digamos, un subgranito de arena en la consecución de los objetivos de cada etapa. Y, por tanto, esta evaluación integradora implica que todas las materias tienen en cuenta la consecución de los objetivos de la etapa y el desarrollo de las competencias que vienen previstas en el perfil de salida, que ya sabéis que viene establecido en el decreto de currículo de la ESO. Y, por tanto, el carácter integrador no impedirá que el profesor realice de manera diferencial la evaluación de cada materia o ámbito, teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. Como veis aquí, se vuelve a repetir que el referente, para que cada profesor de cada área o materia o ámbito, el referente es el criterio de evaluación de su materia o de su ámbito. Pero su materia o ámbito tendrá una aportación a la adquisición de los objetivos y las competencias. También veréis, como es la herramienta que se ha desarrollado, y Ricardo lo dirá posteriormente, la ventaja de que si introducimos estos criterios de evaluación a través de ese currículo y de esa conexión entre ellos, nos permitirá directamente obtener ese nivel de consecución a través de la contribución de cada una de las materias o ámbitos. Bueno, aquí también hay novedades. Como veis, en la promoción y titulación, lo que nos dice el artículo 12 y 13, respectivamente, es que las decisiones sobre la promoción como consecuencia del proceso de evaluación serán adoptadas de forma colegiada. ¿En base a qué? Pues en base al grado de adquisición de los objetivos y las competencias clave del perfil de salida. Como veis, fruto de la implantación del anuloid, ya no se puede establecer un número máximo de materias ni de tipología de materias para decidir sobre la promoción o titulación, sino que también, como veis, ahonda y avanza en la colegialidad. Y, por tanto, estas decisiones sobre la promoción del alumnado de la ESO tienen que adoptarse de manera colegiada. Como veis ahí, las decisiones de salvación del título, es decir, ya no solamente hablamos de la promoción, sino que también al amor del título, las decisiones sobre el título también son adoptadas de forma colegiada por el profesor de cada alumno o alumna, sin que haya tampoco un requisito mínimo o máximo de materias que se puedan imponer ni tipología de materias. Por lo tanto, ahondando en esa colegialidad, el cuaderno de evaluación tiene una ventaja y es que va a permitir que los equipos docentes puedan tomar estas decisiones colegiadas de una forma más motivada y más fundamentada. En cuanto a los resultados de evaluación que ven en el artículo 20, como veis aquí también hay novedades, se expresan, se eliminan las calificaciones numéricas y aparecen los términos de insuficiente para las calificaciones negativas y luego suficiente, bien notable o sobresaliente para las calificaciones positivas. En ese caso, en los cursos impares. En el consejo orientador, también la orden de evaluación nos dice que al finalizar segundo y cuarto de la ESO, en este caso estamos en cursos impares, pero bueno, es potestativo entregarlo en el resto de cursos, es decir, obligatorio en segundo y cuarto y opción en el resto de cursos. Y este consejo orientador va a informar sobre el grado de logro de los objetivos y adquisiciones de las competencias. Pues para orientar, evidentemente, al alumno hacia otras actividades, otras programas o el resto de actividades formativas dentro de su itinerario que pueda tomar y aconsejarle la mejor decisión en función de sus características. Bueno, eso en cuanto a los cursos impares. En cuanto a los cursos pares, como veis ahí, pues igual que comentaba anteriormente, transitoriamente el decreto de currículo, el 82-2022, en este caso nos dice que transitoriamente tenemos el 8-22 que se aplica a los cursos pares. ¿Cómo se expresa? Pues en los mismos términos que la orden 186-2022, es decir, en lo que es el proceso evaluador. Por lo tanto, en los cursos pares las decisiones también son colegiadas. Las decisiones también se toman en base al nivel de adquisición de los objetivos y de las competencias. Las decisiones sobre el título también se toman en base a estas decisiones colegiadas. ¿Qué es lo único que cambia? Bueno, pues lo único que cambia es que el currículo de los elementos no es actual, evidentemente, el OMLOE, porque es un currículo a extinguir y lo que nos dice el decreto de 8-22 es que los cursos pares, como referente de los elementos del currículo, son los que se establece el decreto 40-2015. De forma que, al igual que os he comentado anteriormente, los estándares de aprendizaje valable también tienen que tener un carácter orientativo. Y, por tanto, cuando vayamos a trasladar todos estos criterios a la herramienta de evaluación y al cuaderno de evaluación, tendremos que trasladar los criterios de evaluación. En este caso, ¿qué nos dice también el decreto 8-22? Que habrá un consejo orientador en segundo de la ESO que incluya un informe sobre el grado de logro de los objetivos y de las competencias correspondientes y que, al finalizar la etapa o concluir la escolarización, también el alumnado recibirá un consejo orientador sobre las opciones académicas, formativas o profesionales que, en función de lo que determine el equipo docente, crean que sea más conveniente para el alumno o alumna en cuestión. Bueno, en cuanto a bachillerato, la orden 187-2022 viene a cerrar, digamos, todas estas etapas que vienen modificándose por la nueva reforma educativa y lo que nos dice esta orden 187-2022, que regula la evaluación de bachillerato, es lo siguiente. Como veis ahí, lo mismo, esta orden es aplicable en su totalidad a primero de bachillerato, es decir, también curso impar. ¿Qué nos dice la orden? Dice que la evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias, como veis aquí en el artículo 4. Aunque no dice que la evaluación será formativa, sí que en el preámbulo de la orden, en la introducción, lo que sí que nos dice es que esta evaluación tiene que ser formativa. Por tanto, hay que tener en cuenta también las características, que ahora comentaré, de una evaluación formativa. Pero aquí sí que existe un cambio con respecto a la ESO. Aquí no habla de una evaluación, digamos, integradora, sino que lo que dice es que la evaluación de cada materia se realiza en cada curso por el profesorado que se encarga de su impartición. Y ese profesorado también decide cada calificación para cada materia de ámbito que ese profesor o profesora está impartiendo. El resto de decisiones que se puedan tomar, pues sí que se adaptarán de manera colegiada, ¿vale? Pero no específicamente en la evaluación de cada materia. En el caso de que no exista acuerdo, pues las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios, que es lo que dice el artículo 7 de la orden. Y lo que también nos dice la orden es que tanto la evaluación ordinaria como la extraordinaria, el referente para estas evaluaciones será el grado de logro de los objetivos y adquisición de las competencias determinados a partir de los criterios de evaluación de cada materia. Es decir, que como veis, vuelve a aparecer el referente que es el criterio de evaluación. Por tanto, los criterios de evaluación de cada materia son los que al final nos van a determinar el grado de logro de los objetivos y estas competencias. Bueno, la promoción y titulación. Alguna novedad hay. Bueno, esto dice que los alumnos y alumnas promocionan de primero a segundo cuando hayan superado las materias cursadas, cuando hayan superado todas, o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. Y para tener el título de bachiller será necesaria la evaluación positiva en toda la materia de los cursos de bachillerato. También sabéis que aquí ha habido una modificación del alumno E. No voy a entrar, pero bueno, se permite que, excepcionalmente, los alumnos que cumplen una serie de requisitos sí que puedan obtener el título de bachiller con una materia no superada, siempre que se cumplan una serie de requisitos. Eso en cuanto a primero de bachillerato. En cuanto a segundo de bachillerato, también se aplica transitoriamente, al igual que en los casos anteriores, el decreto 8 barra 22, que regula la evaluación, promoción y la titulación en bachillerato. Eso bachillerato tal y como hemos visto. Aquí tampoco hay novedad. Es decir, el decreto 8 barra 22, en cuanto a la promoción, también se expresan los mismos términos. Es decir, los alumnos de promoción de primero a segundo con todas superadas o evaluación negativa en dos como máximo. Lo que he dicho de la excepción, en el caso de que un alumno pueda titular con una materia no superada de forma excepcional. Bueno, todo lo que es los términos que he dicho anteriormente relativos al proceso de evaluación de primer bachillerato, pues hace la misma relación que esta orden. ¿Qué es lo que cambia? Pues, obviamente, como en el caso anterior, la evaluación lo que dice es que se llevará a cabo tomando como referentes los diferentes elementos del currículo que se recogen en el decreto 40 barra 2015. Es decir, al igual que en el caso anterior, lo que cambia es que el currículo es un currículo a extinguir y, por tanto, la evaluación la tenemos que hacer con ese currículo a extinguir que viene definido en el decreto 40 barra 2015. Obviamente, también, al igual que en el caso anterior, los estándares de aprendizaje tendrán un carácter meramente orientativo. En un caso podremos evaluar directamente si un alumno adquiere una computación o no a través de los estándares. Tiene que ser como referente el criterio de evaluación. Bueno, en cuanto a la evaluación formativa, tal y como comento, no hay mucha novedad, pero, bueno, ¿qué permite la evaluación formativa? En todas las etapas, pues lograr un aprendizaje, un mejor aprendizaje, para mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado, propiamente dicho. Y esto permite una mayor eficacia mediante la regulación de este proceso. Entonces, como veis ahí, todo lo conocéis de sobra porque lo hacéis diariamente. Esta evaluación consiste en una recogida de evidencias de aprendizaje. Muchas veces, pues es importante recoger, pero que sean de una calidad y de fiabilidad mejor que obtener muchas, mejor que sean fiables. Luego, una vez que recogemos esas evidencias del alumnado, las analizamos en este proceso y tomamos una serie de decisiones. En base a esas decisiones, informamos al alumnado de ese proceso de mejora que pueden realizar, ese feedback, esa retroalimentación y, digamos, se vuelve a iniciar otra vez este ciclo. Lo digo porque muchas veces, si existe, bueno, pues se desconoce bien qué consiste la evaluación formativa, pues tiene que haber ese proceso de retroalimentación al alumnado para que él dé la oportunidad de que pueda mejorar también su calificación. En cuanto a la finalidad de la evaluación, como resumen de lo que he comentado, imagino que ya lo habréis captado todos, la finalidad es comprobar si el alumno al final logra los objetivos y las competencias correspondientes y, por tanto, el referente, siento ser pesado y repetirme, pero bueno, el referente de la evaluación son los criterios de evaluación. Como este es el referente y las decisiones, como me he dicho anteriormente, con la LOMLOE se refuerzan en el ámbito de la colegialidad, esto hace necesario motivar adecuadamente este grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de cada una de las enseñanzas y etapas que estén afectadas. Y, por tanto, hace aconsejable, evidentemente, porque si no, la verdad es que es muy complicado hacer estas decisiones, instrumentos para motivar la evaluación del alumnado y que, bueno, también cumplir el derecho a que su rendimiento sea evaluado también con objetividad. Bueno, en cuanto a los elementos del currículo, como resumen, ya imagino que todos ya lo conocéis, tenemos el perfil de salida y los descriptores operativos. El perfil de salida es el tipo de ciudadano que nosotros queremos educar y que sea capaz de responder a las necesidades del contexto dentro de también los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y, por tanto, se toma como referencia para todas las decisiones curriculares. Es decir, todas las decisiones que vamos a tomar hay que tomar como referencia el perfil de salida para enfocar los procesos de realizaje, para diseñar todas las evaluaciones, tanto internas como externas tengamos, etcétera. ¿Con qué identificamos el perfil de salida? Bueno, pues lo identificamos con las competencias clave que todo el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al término de la educación básica y, por tanto, es la referencia de todas las etapas y materiales del sistema educativo. ¿En qué consiste? Pues el perfil es un perfil único para todo el territorio nacional, tal y como viene definido en el Real Decreto de Currículo Básico, con 34 descriptores distribuidos entre las ocho competencias clave para todo el territorio nacional y que va asociado el perfil de salida a la obtención del título de graduado en la ESO. Como veis aquí, si lo veis bien, tenemos aquí un ejemplo de la relación entre cada una de las ocho competencias, como veis ahí, con cada uno de los descriptores operativos de cada competencia y tenemos aquí, por ejemplo, para el caso de primaria, lengua matemáticas con una X, los descriptores que evidentemente se trabajan en cada materia y en cada competencia y, por tanto, si contamos aquí la aportación de cada uno, podemos valorar, como veis ahí, la contribución de cada competencia al perfil de salida. Es decir, que si nosotros tenemos esto, la contribución de cada competencia a cada área, podemos definir, evidentemente, el perfil de salida y podemos determinarlo a partir, evidentemente, de estos criterios de evaluación. Bueno, las competencias clave ya las conocéis. Hemos hablado del perfil de salida y las competencias clave, por otro lado, son los desempeños para que el alumnado pueda progresar con éxito, en este caso, en el itinerario formativo que nosotros le aconsejemos, evidentemente. Eso se traduce en saber ser, saber hacer y saber estar. Estas competencias, como ya sabéis, siguen las recomendaciones del Consejo de Europa de 2018 en tres dimensiones. Conocimiento, digamos, cognitiva. Conocimiento es instrumental, la parte de destrezas, y actitudinal, la parte de actitudes. Es decir, siguen esas recomendaciones. Deben contribuir también las competencias a la adquisición de los objetivos de las etapas. Por lo tanto, las competencias clave, como sabéis, son transversales. Es decir, esto es una conexión inherente al perfil de salida. Todos los saberes se orientan hacia un mismo fin y, a su vez, la adquisición de cada competencia va a contribuir a la de todas las demás. Cada competencia, como veis, como he visto, como os he mostrado en la diapositiva anterior, está relacionada con unos descriptores operativos a través de estas competencias específicas que permiten identificar la adquisición y desarrollo por los alumnos. Las competencias clave, como veis, como sabéis, son un total de ocho competencias incluidas en los decretos de currículo que las tenéis ahí. Ya las conocéis. La competencia de comunicación lingüística, la competencia STEM, que la llamamos, la competencia digital, la conciencia de expresión cultural, la plurilingüe, emprendedora, la competencia ciudadana, y la competencia personal, social y de aprender a aprender. En definitiva, las ocho competencias, que son transversales y que nos van a definir también el perfil de salida del alumnado. Tenemos también, ya conocéis, las competencias específicas. ¿Qué son? Pues son las concreciones de cada competencia clave que hemos visto para cada área, ámbito, a materia. Entonces, esto responde a la pregunta, ¿cómo contribuye mi área de materia a que mis alumnos consigan una determinada competencia clave? Es decir, ¿cómo contribuye la materia de tecnología a que mis alumnos consigan la competencia digital o la competencia lingüística? Bueno, pues para eso se concreta a través de esa competencia específica. Y por tanto, como veis ahí, tienen que tener un enfoque de etapa para tener una continuidad, coherencia y cohesión en el aprendizaje competencial. Aquí, pues, os he puesto un ejemplo dentro de la competencia específica. Aquí, utilizar dispositivos recursos digitales de forma segura, responsable eficiente. Bueno, y como veis, esta competencia específica entra en conexión con los siguientes descriptores del perfil de salida. El CL3, el CL4, es decir, que una competencia específica va a estar relacionada con diferentes descriptores del perfil de salida. Es decir, con diferentes competencias clave a las que está asociada. Los criterios de evaluación, bueno, ya los conocéis, los famosos, he hablado de ellos ahora mil veces. Es el referente que inica a nivel de desempeño del alumnado. Están detallados en el currículo de cada materia y son los elementos que nos permiten valorar si los alumnos se acercan a la competencia. Bueno, pues aquí también, como veis ahí, a través de una competencia específica, tenemos una serie de criterios de evaluación. De forma que si yo evalúo los criterios de evaluación de una determinada competencia y obtengo un resultado de estos criterios, según el peso o ponderación, obtendré una de las competencias específicas, el resultado de cada competencia específica. Y luego los criterios de calificación, que básicamente es lo que conocemos ya como la nota. Es decir, la nota es la expresión, digamos, la expresión cualitativa o cuantitativa del juicio de valor que emitimos sobre la actividad o logro del alumnado. Es decir, a cada esa medición y observación del alumnado, pues le damos un peso con una expresión, puede ser cualitativa o cuantitativa, y por tanto es la traducción de los criterios de evaluación en un resultado. Los indicadores de logro, como veis aquí, secuencian el criterio de evaluación. No me extenderé tampoco mucho, pero lo que nos indica es el nivel de cumplimiento, el nivel de desempeño de cada criterio. Y reflejan nuestros alumnos en qué grado adquieren las competencias correspondientes. Por supuesto, deben ser concretados por los docentes en cuestión. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una rúbrica para establecer un indicador de logro sobre un determinado criterio de evaluación. Como veis aquí, hay un criterio de evaluación que es el 3.1, realizar exposiciones y argumentaciones rurales, y según lo que el alumno yo detecte que va alcanzando o no alcanzando, pues a través de un indicador de logro, pues voy evaluando ese nivel de desempeño del criterio de evaluación. Os he puesto un ejemplo. Este es un tipo de rúbrica. Esta es otra, donde la rúbrica se subdivide y secuencia en varios minicriterios de evaluación, según también el tipo de área, materia que vayamos a evaluar. Y aquí es una mezcla de los dos, donde directamente no hay nada cerrado. Y bueno, pues os lo pongo para vuestra información, si le queréis echar un vistazo. Los saberes básicos, ya conocéis, son los contenidos, lo que tiene que aprender a un lado, pero son una herramienta que nos va a permitir trabajar y entrenar las competencias, pero no son el fin de la enseñanza ni del aprendizaje. Y la situación de aprendizaje, que también la conocéis de sobra, porque habéis tenido que lidiar con ellas, son actividades contextualizadas donde hay que interactuar, dialogar, planificar, seleccionar y tomar decisiones argumentales, es decir, situaciones competenciales. Como resumen del modelo curricular, como veis aquí tenemos los objetivos, de cada una de las etapas. Tenemos también el perfil de salida. Dentro del perfil de salida es el que tiene que obtener el alumnado, como ciudadano. Incluimos las competencias clave y cada competencia clave tiene sus descriptores operativos asociados. ¿Cómo se asocian a cada área o materia? Bueno, pues cada una de las áreas, materia o ámbitos, a su vez tiene unas competencias específicas, también con los descriptores operativos, es decir, la conexión, como veis aquí, entre las competencias específicas y las competencias clave, son los descriptores operativos. Si yo evalúo los descriptores operativos, evidentemente, o sea, si tengo un perfil de los descriptores operativos, al final tengo la competencia también del alumnado. ¿Cómo se realiza eso? Bueno, pues Ricardo os comentará que esto automáticamente lo hace el cuaderno de evaluación a través de la introducción de los criterios de evaluación, que como sabéis, los criterios de evaluación junto con los saberes básicos que tiene que saber el alumnado nos permiten diseñar estas situaciones de aprendizaje. Pero a través de los criterios de evaluación, yo lo que voy a evaluar son las competencias específicas. ¿Cómo las competencias específicas? A su vez están asociadas, una vez que las he evaluado, con los descriptores operativos, que forman parte de las competencias claves mediante su reparto en la línea más o menos proporcional o en la línea de que según el número de descriptores y su peso en cada una de las ámbitos o materias que dice el currículo, pues nos permitirá establecer cuál es el línea de negro y ese perfil de salida de la alumnado. Debido a falta de tiempo, me queda todavía un poquito, tenemos aquí también, os he comentado, las técnicas, instrumentos y herramientas de evaluación. Dentro de esta parte, tampoco me voy a extender mucho porque la conocer de sobra, tenemos las técnicas de evaluación, es el método empleado para obtener la información, la etereovaluación, la coevaluación también o la autoevaluación. Normalmente, pues, la mayoría de los casos utilizamos la etereovaluación. Los instrumentos de evaluación, ¿qué son? Pues los procedimientos que diseñamos para recopilar esta información que nos permite valorar ese desempeño, el nivel de desempeño del alumnado, a partir de los criterios de evaluación que tenemos que evaluar. Por tanto, consisten en pruebas orales, pruebas escritas, producciones, documentos, trabajos, etc. Y luego tenemos las herramientas de evaluación, que son los soportes que van a objetivar esta calificación de las pruebas que hemos diseñado y sirven de retroalimentación para favorecer una evaluación formativa, es decir, la rúbrica, el diario de clase, el registro anecdótico, lista de código, hay un montón. Ahí tenéis un enlace, os he puesto un enlace también a la página del Ministerio también, donde vienen algunas pautas, quizás ya este año pille un poco más a final de curso, pero bueno, para que las tengáis en cuenta a la hora de diseñar incluso pruebas de evaluación que recomienda el Ministerio de Educación. Bueno, esto lo hemos visto. Y ya como para finalizar, quería dejarme un pequeño apartado como cuestiones que tengáis en cuenta a la hora de contemplar en la evaluación. Esto es importante porque a veces puede distorsionar los resultados y por tanto nos gusta incidir en las cuestiones que a veces desde los servicios de inspección nos encontramos. Identificar los instrumentos que vais a emplear para evaluar, concretando también dentro de vuestras programaciones didácticas. Implear instrumentos variados, también diferentes, según lo que vayáis a evaluar. No utilizar solamente un único instrumento, es decir, no utilizar solamente exámenes o otro tipo de pruebas, sino que puedan ser más variados. Intentar que los instrumentos también se vinculen a situaciones competenciales y contextualizadas. Asociación con los instrumentos de evaluación, evidentemente. También posibilitar en la línea de la evaluación formativa la auto-evaluación y la co-evaluación. Informar al alumnado de lo que perseguís con cada uno de los instrumentos de evaluación que empleemos. Esto le da también más transparencia al proceso de evaluación. También un elemento importante, imagino que ya todos lo conocéis, porque el referente es el criterio de evaluación, pero todavía a veces nos encontramos en las programaciones, la vinculación de la calificación de un alumnado a instrumentos de evaluación. Es decir, la distribución de nota en exámenes, trabajo y actitud, 60-30-10, por ejemplo, pues no es la más adecuada y todavía la vemos en algunas programaciones. Es importante también, también lo vemos, no calificar aspectos que no aparezcan reflejados en los criterios de evaluación. Por ejemplo, si hubiera bajado la nota por el comportamiento, pues no es correcto. Si no hay un criterio de evaluación que esté asociado con este comportamiento, no se podrá calificar. Igual las conductas contrarias y gravemente perjudicadas para la convivencia. Es decir, tendremos que aplicar lo que establece el decreto nuestro de convivencia y las medidas correctas aplicables, pero en principio no deben calificarse. Todos los criterios deben contribuir a la calificación final y, por tanto, el peso dependerá de la ponderación que hayamos hecho en nuestra programación de estos criterios de evaluación. Los instrumentos también deben ser coherentes con la metodología que nosotros empleemos, precisamente para favorecer esta evaluación formativa de la que hemos hablado. Y también hay dos cosas importantes, incluir los mecanismos para informar al alumnado y sus familias de los criterios de calificación. Y también, como buena práctica, introducir los protocolos de revisión de la programación y los procesos de calibración conjunta de los instrumentos de evaluación. Bueno, y con esto he terminado la exposición. Juan Carlos, y bueno, pues queda a vuestra disposición para luego al final contestar a aquellas cuestiones que hayan podido quedar más en el aire. Gracias. Pues, muchas gracias, Fausto. Y sí, hay bastantes cuestiones que han surgido durante tu exposición, que creo que es mejor que las hagamos al final después de la exposición también de Ricardo, porque puede ser que algunas estén conectadas y así luego establecemos un turno de debate. Bien, pues, como os comentaba anteriormente, para facilitar este proceso evolutivo y, sobre todo, para poder realizar una evaluación continua y competencial, desde la Consejería de Educación se está trabajando en desarrollar una herramienta que haga posible todo esto. Esta herramienta es fruto de más de un año de trabajo y para su diseño se han tenido en cuenta varios aspectos. Pero quiero destacar dos, la sencillez de uso y, sobre todo, que sea útil para la profesorada. Para su elaboración se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar formado por desarrolladores informáticos, personal de administración, docentes y componentes de equipos directivos, a quien aprovecho para agradecerles la cantidad de horas que están dedicando a este proyecto. Aprovecho también para trasladar un agradecimiento especial por parte de la Consejería de Educación y al Viceconsejero, a estos docentes y estos equipos directivos que están colaborando en el diseño, realizando pruebas y haciendo aportaciones para mejorar el cuaderno de evaluación. Pero todo esto lo va a contar mucho mejor Ricardo García Barguenio, profesor de secundaria por las especialidades de matemáticas y de sistemas electrónicos. Trabaja en la Viceconsejería de Educación coordinando el proyecto Educamos CLM. Y, sinceramente, pues no se me ocurre nadie mejor para llevar a cabo este proyecto, puesto que Ricardo tiene una amplia experiencia en la gestión de aplicaciones de gestión educativas. Pues, Ricardo, todo tuyo. Ilústranos y cuéntanos cómo funciona el nuevo cuaderno de evaluación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Juan Carlos, por la presentación. Bien, pues os voy a enfocar un poco por centrar lo que voy a presentar. Voy a tratar de que veáis en la propia aplicación, es un entorno de pruebas con datos ficticios, como no podría ser de otra manera, pero es la propia aplicación. Entonces voy a hacer una demostración un poco relacionando todo aquello que ha venido comentando Fausto. Bien, entonces, por centrarnos un poco, la propuesta que se hace desde Educamos CLM, desde la Viceconsejería, es una propuesta de cuaderno de evaluación que tiene una versión inicial, que es la que os voy a comentar, aunque iré haciendo referencias a lo que sería el próximo curso académico. Y el enfoque es la utilización del cuaderno de evaluación de cara a la evaluación final, final de este curso. Pero es más que nada una aproximación a dicho cuaderno, una propuesta de cuaderno con dos objetivos fundamentales. Uno, ayudaros a la cumplimentación de la evaluación final de este curso académico en los cursos LOE, que Fausto ha hecho referencia a ello en su ponencia, yo lo repasaré ahora según esté hablando. Inicialmente no estamos hablando de otros cursos para la utilización de este cuaderno, solo cursos los LOE para este año y para la evaluación final. Entonces, lo que queremos es que vayáis conociendo el cuaderno, o esa es nuestra propuesta, que os vayáis familiarizando con él y que os facilite el trabajo, pero no hay ninguna obligación en principio. Nosotros, como comentaré más adelante y al final, sobre todo, lo que queremos es que veáis las ventajas de su utilización. Otra cuestión que también ha ido apareciendo en las preguntas que estáis haciendo y que a lo mejor conviene indicarlo desde el principio, es una versión integrada dentro de Educamos TLM, que sabéis que es una aplicación de uso online, es decir, conectado. Se está también planificando la creación más adelante de un app que permita la integración también de Educamos TLM. Bueno, pues, sin más, paso a hacer la exposición del cuaderno de evaluación. Lo que tenéis en la pantalla es lo que denominamos el panel de aplicaciones, que es donde llegáis cuando os conectáis a la aplicación Educamos TLM. Entonces, para llegar al cuaderno tenéis que ir a lo que hemos denominado el escritorio, que veis ahí arriba el icono. Podríais decir, está un poco escondido. Bien, pero es que el objetivo es que de cara al próximo curso académico vayáis al escritorio directamente una vez que introducir vuestros datos de acceso, vuestras credenciales de acceso. Este año, como aún hay módulos de Educamos TLM que se tendrían que usar, pues, lo tenemos puesto la entrada aquí para que también vayáis haciendo un acercamiento a Educamos TLM de forma paulatina. Bien, pues, una vez que estamos en el panel, voy a mi escritorio y se carga en principio esta parte del escritorio con vuestro horario en lo que tiene que ver con la docencia directa y en el caso de que estuviese, y lo voy a comentar así por encima, en un intervalo correspondiente a una clase, por debajo os aparecerían los alumnos, lo que os facilitaría ya mismo reflejar las faltas de asistencia en un momento. Además, todas estas pantallas que estáis viendo son pantallas que están adaptadas a la utilización de dispositivos móviles de distinto tamaño, con lo cual se ajustan muy bien a los diferentes tamaños de tablets, de móviles, etc. Y sobre todo ordenador, claro, por supuesto. Bien, pues, vamos a centrarnos en el cuaderno. Entonces, para el cuaderno ya tenéis todo el profesorado activo en la botonera de la banda izquierda, una opción que dice evaluación. Y en esa evaluación, en esta versión inicial, para el final de curso, aparecen esas tres opciones que vamos a ir desgranando. ¿Qué es la ponderación? Bueno, pues, la ponderación nos lleva a esta pantalla en la que aparece, según vuestro horario de gestión educativa del FOS, vuestros cursos y áreas o materias que estáis impartiendo. Y a la derecha se aparece, en la penúltima columna, el estado de, en cuanto a si se ha grabado, lo básico de la programación, que es la ponderación. Ahora veréis de qué. Entonces, ahí veis que para este ejemplo se tienen materias pendientes de ponderar, que no se podrían empezar a evaluar aún, y materias en estado guardado. En esas, ya el profesorado, el profesor o profesora correspondiente, ya sí podría empezar a evaluar. Bien, pues, como digo, la primera acción que tenéis que hacer para empezar a evaluar de cara a la evaluación final es ponderar vuestras materias en vuestras unidades. Entonces, lo que se nos presenta es una pantalla para la materia elegida con competencias específicas y otra pestaña a la que pasaré después con criterios de evaluación. En cuanto a las competencias específicas, pues son las competencias específicas de la materia seleccionada. Y veréis que aparece esa relación de dichas competencias según el decreto y con un peso asociado que el sistema ofrece, en principio, un peso igual para todas las competencias específicas de esta materia. ¿Vosotros qué podéis hacer? Pues podéis, según hayáis programado o hayáis hecho las oportunas acuerdos o de equipo de ciclo o de departamento, entonces podréis variar esos pesos, pero a través de la numeración que viene. No sé si estáis viendo que yo según aumento el peso de la última competencia específica, lo hago en la última para que se vea que es interactivo el gráfico inferior y la fórmula que ahora explicaré. ¿Lo veis? Yo cambio, pues va cambiando el porcentaje asociado a las competencias específicas que yo toco. Lo hemos hecho con números para que el sistema directamente calcule el porcentaje correspondiente y que no os tengáis que preocupar en ningún caso de si estoy llegando al 100%, porque eso el sistema lo está ajustando directamente. Si os dejásemos fijar el porcentaje directamente aquí en vez de esta numeración, tendríais que ser vosotros los responsables de que el total sea al 100%. Por eso lo hemos planteado desde ese punto de vista para que tengáis más fácil esa ponderación o ese peso. Bien, pues la fórmula de la parte inferior está relacionada con esos porcentajes que el sistema va dando y como veis también es interactivo y lo que muestra es de cara a la obtención del resultado de la materia en la que estáis, en este caso lengua castellana y literatura, lo que se muestra conceptualmente es esa media ponderada a través del nivel de adquisición de las competencias específicas que ahora vamos a ver, se obtendría el resultado con esos pesos que habéis ido marcando o habéis aceptado con los del mismo valor que os ofrece la plataforma. Bien, en la parte inferior siempre tenéis que guardar dicha ponderación porque si no, como he dicho anteriormente, no podríais empezar a evaluar. Fijaos que aquí hay una serie de botones que os van a facilitar el uso de la herramienta por lo que vais a poder, bien, que habéis hecho una ponderación que no os cuadra muy bien, podéis resetear, que lo que significa es volver a dejar en la situación que ofrece la plataforma, es decir, pesos iguales para todas las competencias. Podréis copiarla de otro compañero o compañera del mismo departamento y materia o del mismo ciclo, etc. Si habéis llegado a unos acuerdos en esos equipos de ciclo o bien en el departamento, pues uno la desarrolla y luego el otro compañero o compañera la puede copiar, con lo cual os agiliza la tarea. O bien, para el año próximo, si ya lo tenéis muy definido, podréis copiar la del año anterior y sobre esa, el año próximo, podréis realizar modificaciones. Bien, pues vamos a ver la otra pestaña, porque lo que he indicado aquí es la ponderación de las competencias específicas, pero sabéis que las competencias específicas tienen criterios de evaluación. Bien, entonces, aquí me podéis decir, pero estás en la pestaña de criterios de evaluación y yo veo competencias específicas. Bueno, porque esto lo presentamos de forma recogida, por así decir, yo tengo que desplegar cada competencia específica para que se me muestren los criterios de evaluación que indica el currículo. Ahí lo vais viendo, ¿vale? Pero por defecto esto se da recogido o plegado, ¿veis? Entonces, aquí lo que tenéis es la ponderación que ofrece la plataforma de inicio, donde en cada competencia específica se da el mismo peso a los criterios de evaluación incluidos. Y de la misma forma que hemos indicado anteriormente, se puede variar el peso, como veis ahí, a través de la numeración. Y el sistema calcula automáticamente el porcentaje, impidiendo que por error no lleguéis al 100% dentro de cada competencia específica. Bien, pues, como digo, es necesario guardar siempre esa ponderación que estáis realizando. Bien, pues, en la parte inferior, como ayuda, se ofrece, en este caso, esta fórmula no es interactiva por la cantidad de competencias específicas que hay en las diferentes materias, con diferente número de criterios, etcétera. Pero sí se explica cuál es el significado para el cálculo del nivel de adquisición de la competencia específica en función de sus criterios de evaluación. Entonces, aquí simplemente lo que está indicando es que si tuviésemos una competencia específica que tuviese tres criterios de evaluación, en función de los pesos que habéis asignado, pues, se va a obtener el nivel de adquisición de la competencia específica, una media ponderada. Bien, pues, como decía anteriormente, se tienen las opciones de copiar de otro compañero o compañera o copiar del año anterior para el curso próximo, etcétera, o resetear. Y siempre hay que guardarlo. Al guardar, si volvemos a la pantalla donde para las materias que yo imparto se indica la situación, veis que esa ponderación de la materia de lengua castellana para la unidad primero A de primaria, pues, ya se me ha guardado. Esto implica que ya puedo empezar a evaluar. Evaluamos con el referente del criterio de evaluación. Entonces, para eso vamos a la opción valoración de criterios. Entonces, aquí se muestra un aviso que está haciendo mención a lo que os he comentado, que para empezar a evaluar, la ponderación debe estar en estado guardada, porque si está pendiente de ponderar, no tendría nada que seleccionar. Aquí no me saldrían esas materias que están en situación de pendiente de ponderar. Bien, pues, elijo una, por ejemplo, inglés. Luego me salen los grupos unidades que imparto para esa materia. Y avanzamos. Entonces, enlazo con lo que he dicho al inicio. Esta primera versión del cuaderno de evaluación es para la evaluación final. Evaluación que tiene la denominación de final en infantil, primaria y eso. Y en el primer curso de bachillerato, que también es LONLOE, tendríais la evaluación ordinaria. Bien, pues, aquí se nos presenta, por una parte, la relación de nuestro alumnado. Se mostrarían si tienen fotos en el sistema, las fotos para que, bueno, a estas alturas de curso imagino que conocéis a todos. Pero no en el inicio del próximo, os voy a facilitar a través de la foto, porque desde el próximo septiembre ya vais a poder ir evaluando a lo largo de todo el año. Entonces, ¿qué se nos muestra aquí? Esta es la situación de final de curso, porque es para la evaluación final. Entonces, aquí se nos presenta una fila que dice resultado global. Es el resultado de la materia. Estoy en inglés. De la unidad quinto A de primaria. Yo he puesto ya algunos datos de ejemplo. Entonces, este resultado de la materia se va a calcular directamente por el cuaderno según el nivel de logro o el nivel de desempeño de los criterios de evaluación que vamos reflejando. Repito que es para la evaluación final. Entonces, fijaos, si yo para este alumno fijo un valor, pues ya el sistema me ha calculado la competencia específica según la fórmula que hemos indicado anteriormente y el resultado de la materia. Pero con una salvedad que os estaréis preguntándoos, he reflejado solo un nivel de desempeño de un criterio y el sistema ya calcula. Es decir, como ha indicado Fausto, lo lógico es hacer la evaluación completa de todos los criterios de evaluación incluidos en nuestro área o materia. Pero a lo que voy, si os dejáis por la razón X que sea alguna competencia específica o criterio de evaluación sin evaluar, el sistema no penaliza, no tira hacia abajo esa calificación. Es decir, que siempre los cálculos se están haciendo sobre el 100% de lo evaluado. Por eso os he querido reflejar un solo elemento. Es decir, si yo en el nivel de logro del criterio al alumno le reflejo el valor máximo, veis que no he evaluado más. Es el ejemplo extremo para que lo comprendáis. Pues ya se tiene el sobresaliente. Es decir, que no confunda un poco la ponderación de lo que hemos hablado con aquello que nos ha evaluado. Siempre se está dando el resultado, los cálculos sobre el 100% y según vamos introduciendo niveles de logro, se van utilizando esas ponderaciones que hemos utilizado. Veis, el sistema directamente refleja el siguiente nivel criterio de evaluación, este nivel de logro y calcula el nivel de la competencia específica y recalcula el resultado de la materia. Bien, aquí hay que hacer unas cuestiones que tenéis que tener presentes, sobre todo para que veáis cómo funciona la aplicación. Si os habéis dado cuenta, yo según voy cambiando los niveles de logro que vamos reflejando, sale un mensaje abajo que dice nota guardada con éxito. Es decir, que no tengo que estar pendiente de un botón aceptar, como las aplicaciones que tenemos actualmente, sino que el sistema directamente va guardando. Eso os da facilidad de que si tenéis reflejado bastantes datos, si alguien os entretiene, no hay problema con que he perdido la sesión y lo que tenía en pantalla se ha perdido. Se guarda directamente. Vale, más cuestiones que tenéis que tener en cuenta. El sistema aquí os va indicando el peso que habéis reflejado tanto a la competencia específica como a cada criterio de evaluación. Y os da la descripción completa, el texto completo, para que lo tengáis presente en esta misma pantalla. Entonces, en principio os damos toda la relación de competencias específicas desplegadas, pero si vais completando algunas, os puede ayudar a ir plegándola y que sea más cómodo y que sea más usable, por así decir, el que podréis ir evaluando las distintas competencias específicas. Bien, pues, en cuanto a otras cuestiones que hay que remarcar. Lo que yo voy reflejando aquí, puedo tener un informe que me sirva bien como información para, como ayuda para una tutoría o como informe a final de curso. Pues, sí, aquí hemos elaborado por una parte lo que hemos llamado descarga del informe, que ahora os voy a enseñar, y descarga de la tabla, que es simplemente un PDF con lo mismo que hay en la pantalla, en cuanto a una cuadrícula con todos estos datos. Pero la descarga del informe es simplemente, con seleccionar a los alumnos o a todos, según veáis, lo vamos a hacer con este alumno que acabamos de... Pues, el sistema lo está lanzando y ahora nos avisará cuando lo tenga. Veréis que de forma muy ágil lo obtiene. A ver, no sé si no he visto el mensaje porque tengo la pantalla en tamaño muy grande. Sí, ya está, no lo estaba, se me están colocando los PDF generados en la parte inferior, no estaba viéndolo. Bien, pues, el informe tiene este aspecto. Veis que yo, con los datos que tenía de ejemplo, pues, para el primer caso, para el primer alumno que he seleccionado, solo tenía evaluados o reflejado el nivel de logro de la competencia específica 1 de sus dos criterios y de la competencia específica 2 de otros dos criterios. Pues, en función de los alumnos que seleccione, pues así, para que... Luego he lanzado otro donde he seleccionado a otro alumno, a otros dos o tres alumnos, creo, y aquí está. ¿Vale? Bien, entonces, unas cuestiones que sí que tenemos que aclarar sobre el significado de los niveles de logro que estamos utilizando. El nivel NI, el significado que tiene en la propuesta que estamos... Bueno, tanto en la normativa de evaluación como en la propuesta que hacemos de Educamos CLM, es referente a que el alumno no está aún iniciado en el nivel de desempeño del criterio de evaluación, pero sí se ha trabajado en clase con las actividades oportunas. Es por así decir, como la valoración de menos valor o más negativa, como queráis llamarlo, respecto a ese nivel de desempeño. El siguiente nivel en proceso de consecución o de alcanzar es el nivel de desempeño, pero aún lo consideramos que no lo ha alcanzado en su nivel básico. Conseguido, si ha conseguido de forma básica el nivel de desempeño, conseguido de forma relevante, el alumno lo ha conseguido de esta manera, o conseguido de forma excelente. Bien, hemos utilizado, y ahora veréis, como está reflejado en la pantalla, que tanto los niveles de desempeño de los criterios de evaluación como los niveles de adquisición que se calculan de las competencias específicas estén con los mismos términos. Y, como veréis después, asimismo se traslada a las competencias clave a través de los descriptores operativos, con esa misma escala, por así decir, con esos mismos ítems. Evidentemente, no se puede trasladar al resultado de la materia, porque también normativamente el resultado de la materia se da en los términos de insuficiente a sobresaliente. ¿Y cómo se calcula ese resultado de la materia? Pues ese resultado de la materia se calcula en base a esa ponderación de competencias específicas que habéis fijado previamente en la parte de ponderación. Básicamente, lo que hay por debajo, si todas las competencias específicas pesasen lo mismo dentro de un área o materia, es en ver cuántos valores en cuanto a la adquisición de competencia específica hay de cada tipo, de tal forma que aquellas que estén no iniciado o en proceso darían un resultado negativo, por así decir. Entonces, es un algoritmo que tiene en cuenta esas valoraciones, pero que lo fundamental que va a influir es esa ponderación que vosotros estáis haciendo. Otras cuestiones. Trasladar resultado a la evaluación. ¿Qué significa? Bueno, pues el cuaderno que nosotros estamos proponiendo obtiene unos resultados. Entonces, trasladar resultado a la evaluación es llevar esta información que se está produciendo en la primera fila a lo que sería la pantalla de evaluación de materias, solo ya de las materias, y el sistema nos facilita que allí ya no tengamos que volver a escribir el resultado de la materia, sino que nos lo va, si queremos, nos lo va a trasladar directamente con un clic. Ahora lo vemos. Entonces, solo quiero remarcar alguna cuestión, y es que en la etapa de educación infantil esta primera fila de resultado global de la materia no se tiene. ¿Por qué? Porque en la etapa de educación infantil no hay un resultado global de materia en términos insuficientes o sobresalientes. En primaria, secundaria, sí que existe dicha fila de resultado global, así como en primero de bachillerato. En primero de bachillerato, evidentemente, con los resultados de la materia que se indican normativamente, que son del 0 al 10 en números enteros. Bien, pues vamos a hacer el traslado, para que veáis cómo es el traslado del resultado de la evaluación. Bueno, el sistema nos advierte de que se vayan a llevar estos resultados a la convocatoria final, a esa pantalla que vamos a ver ahora. Pero que no os asuste esto, porque no significa que directamente se graban los resultados para las actas. No, es hacerlo disponible en la siguiente pantalla a la que vamos a ir. Digo que sí, lo está haciendo, y abajo veis que dice, notas trasladadas con éxito, y se vuelve a recargar. Bueno, pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora nos tendríamos que ir de nuevo al escritorio con ese icono. Siempre tiene el mismo icono en todas las pantallas. Y desde ahí, tenemos que llamar a la opción de evaluación, pero convocatorias de evaluación. Bien, pues seleccionamos la convocatoria final. Seleccionamos nuestra unidad en la que estamos trabajando. Y bien, os podéis preguntar, ¿estabas en la unidad quinto A con inglés y la convocatoria? Fijaos que os informamos ya de la situación de la convocatoria. La convocatoria de evaluación, que hasta que la dirección del centro no la abre, no podéis reflejar los resultados de la materia. Pues ya se os está informando aquí. Pero no importa que en el cuaderno de evaluación se está trabajando porque es una evaluación a nivel de criterio. Y eso es independiente. El año que viene vais a estar evaluando desde el inicio de curso y la evaluación no tiene que estar abierta porque con la situación de abierta o cerrada, lo que se controla es lo que va al acta de evaluación. Entonces, vamos a coger una que esté abierta para que veáis. En la parte inferior, pues se nos dice la fecha de esa sesión que ha fijado la dirección para esa convocatoria de tipo final. Le damos siguiente. Nos está dando un aviso de que hay que pasar el resultado a definitivo, por así decir, que ahora os diré cómo. Bueno, pues yo tenía hecho un ejemplo para la evaluación también de esta materia, en este caso de primero A. Y fijaos, aquí tenemos dos columnas. Una que indica para cada materia, porque aquí podríais tener, en el caso de que seáis tutores, todas las materias de vuestros alumnos. Bien, pues en la columna que está debajo del icono de la calculadora es lo que el sistema ha calculado en el cuaderno de evaluación. Y aparece porque allí dimos al botón trasladar resultados a convocatoria. Si no, aquí no lo tendríamos. Pero esto no es lo que va al acta, lo de la columna debajo del iconito de la calculadora. No, eso no va al acta. Lo que va al acta es lo que aparecerá debajo del icono en forma de tick. Esto sería lo que iría al acta de evaluación que luego hay que firmar. Bien, pues estoy de acuerdo con lo que el cuaderno, esto estaría relleno al completo después de evaluar. Estoy de acuerdo con lo que el cuaderno me ofrece. Pues yo puedo seleccionar a todo y decir siempre que la convocatoria esté abierta, eso sí lo tenéis que tener en cuenta, pasar resultado calculado. Esa primera opción. Si yo lo hago, veis directamente el sistema y además me dice que la nota se ha guardado correctamente. El sistema ya ha guardado los resultados de las materias y si alguien fuera a Delfos, a gestión educativa, ahí aparecerían ya grabadas. No tenéis que estar, casi no os hace falta ir a Delfos para la evaluación ya. Que no estoy de acuerdo en alguna por la situación que sea o que para algún alumno no he reflejado el resultado de la materia, la calificación, pues lo edito. Mientras esté abierta lo puedo editar directamente. Este alumno le he puesto notable y no tiene resultado del cuaderno porque no lo evalúe allí o el cuaderno por la situación X que sea lo quiero corregir, lo que va a ir al acta. Pues aquí lo tengo corregido. Lo que tenéis que tener en cuenta es que mientras la convocatoria está abierta, si diéseis otra vez a trasladar, se va a machacar. Acababa de poner un sobresaliente, pero como he hecho el traslado me ha vuelto a poner notable. También tened en cuenta que si la convocatoria ya está bloqueada o cerrada, que lo vais a ver aquí la situación, no vais a poder editar, no va a salir el icono en forma de lapicero. No, evidentemente eso funciona igual que antes. Mientras el equipo directivo no abra la convocatoria, el profesorado no puede evaluar en aquello que va al acta de evaluación, que son el resultado de las materias. Ni tampoco puede pasar al resultado calculado si la convocatoria no está abierta. Eso lo tenéis que tener presente, pero en cualquier caso siempre lo vais a ver aquí, el estado de esa convocatoria. Muy bien, pues fijaos, el sistema además nos va a decir o nos va a permitir ver otras cuestiones para un alumno concreto o todos. He seleccionado este alumno con el que estaba, quiero ver por lo que sea, a ver por qué tiene este resultado. Y yo puedo ir a ver la evaluación de criterios de este alumno. Entonces me está abriendo el cuaderno de evaluación para el alumno seleccionado, donde me pondrá a nivel de alumno toda la evaluación individual a nivel de criterio. Vamos a ver si nos carga bien. Bueno, si no cargase, perdonad, pero esto es un entorno de pruebas, ¿vale? Y puede, en la reunión que tuvimos ayer esa parte se presentó perfectamente. No os preocupéis. Ahora lo hacemos con otro grupo a ver si vamos. Y si yo ya he evaluado y soy, por ejemplo, un tutor o tutora que tengo aquí varias materias, os molesta ya porque ya habéis aplicado lo de pasar el resultado. Ver tanta columna, podéis ocultar las columnas que hubiese del resultado calculado. Y se queda más despejada la pantalla. Lo cual también, como digo, cuando ya tenéis aquí varias materias como tutores o tutoras, pues se agradecen. Bien, hay otra opción que es actualizar resultado calculado, que os podéis preguntar, ¿y eso qué es? Bueno, pues es a esa pantalla a la que yo quiero ir, de la evaluación por criterios, yo podría hacer allí modificaciones. Y si me vuelvo directamente a esta pantalla, no se me mostraría esa actualización aquí. ¿Vale? Entonces. Bueno, no me he llevado allí, pero donde estamos llevando, donde queríamos llegar era aquí. Es decir, que el sistema viene aquí, lo decimos con toda tranquilidad, porque si funciona, vendría a ver esos resultados de dónde salen, ¿no? Bien, pues más cuestiones. ¿Qué conviene tener en cuenta? Aquí, ¿qué puedo evaluar? Porque estamos diciendo que el cuaderno de evaluación es para cursos LONLOE, que repetimos. Cursos LONLOE este año académico, es decir, para final de curso, se puede utilizar el cuaderno, porque se toma como referente la evaluación de los criterios de evaluación, en los tres cursos del segundo ciclo infantil, los cursos impares de educación primaria, los cursos impares de educación secundaria y el primero de bachillerato. Pero, ahora donde estoy es en la pantalla del resultado de la evaluación en las materias. Eso quiere decir que yo podría seleccionar aquí otros cursos que no sean los LONLOE para evaluar las materias, pero a nivel de materia únicamente, no de cuaderno. Es decir, que si yo estoy en sexto de primaria, que actualmente es un curso LONCE, ¿puedo evaluar aquí directamente la materia? Sí, puedo evaluar la materia directamente, ¿vale? Sin ponderación, porque donde no va a aparecer es en la pantalla de ponderaciones, que eso es el cuaderno. Se ponderan solo los cursos, los LONLOE que hemos indicado. Pero aquí, como es reflejar el resultado de la materia, sí podremos hacerlo. Bien, pues otras cuestiones que podemos indicar. Fijaos, se está en la sesión de evaluación, se ha finalizado, se han reflejado los resultados de la materia con los acuerdos que correspondan. El tutor incluso puede haber levantado acta de la sesión, de la reunión de la Junta de Evaluación. Y tenemos que firmar el acta. Bueno, pues tenemos integrada la firma digital dentro del propio Educamos.tlm. ¿Cómo? Pues tenéis una opción de firma de documentos. Esa firma de documentos aparece de esta forma. Entonces, fijaos que se os muestran distintas notificaciones. Una notificación, que ya lo tenéis, que hacen mención a esos documentos. Yo he preparado uno para que se viese en esta demostración. Un documento pendiente de firma. Y si yo hago clic, iríamos ahí, pero os quiero presentar antes lo que contiene la pantalla. Documentos pendientes de firma. Aquí sale. Yo he preparado para este profesor un acta. Pero lo que quiero que tengáis presente es lo siguiente. Aquí os van a ir apareciendo aquellas actas que la dirección del centro va generando. Y cuando esa dirección del centro las ponga disponibles para firmar es cuando vosotros os dirán, ya las puedes firmar. Y eso se ve en la columna Estado. Un acta, mientras no os aparezca vosotros pendiente de firma y con el circulito en amarillo, significa que aún, que sí que la podéis firmar porque se activa el icono que tiene una forma de pluma estilográfica, de la punta de una pluma estilográfica. Cuando ya la hubieseis firmado, está pendiente de firma, pero con un icono verde para vosotros. Significa que vosotros ya la habéis firmado. ¿Y dónde podéis verlo? Pues lo veríais. Este es un ejemplo que yo he preparado. Aquí veis que para este acta en concreto, que es de sexto A, veis que es un curso que no es lo en LOE. Es que para la firma de actas estamos hablando de actas de evaluación en general. Ya no estamos en el cuaderno. Estamos en la parte de la firma. Entonces, en este caso, ahí han ido firmando los distintos docentes que dan clase al grupo y fijaos que aquí aparece un orden. Eso es simplemente para establecer la ordenación en que es necesario firmar el acta. El orden 1 corresponde al profesorado que no es tutor o tutora. Tienen que firmar los primeros. Entre ellos da igual el orden. Entonces, queda reflejada la fecha en que lo hace. Ahora veremos cómo. El orden 2 corresponde al tutor o tutora del grupo y tiene que firmar siempre una vez que los de orden 1, es decir, que el resto de profesores o profesoras del grupo ya lo han hecho. Y el orden 3 corresponde al director o directora y solo podrá firmar y en este caso lo hará con certificado digital. Ahora os diré cómo lo hacéis vosotros. En este caso, el director podrá firmar el acta y cerrarla con una firma avanzada, como digo, de certificado digital. Bien, pues ahí lo podréis ver en todo momento si habéis firmado el acta o no. En esta que yo tengo pendiente, fijaos, no ha firmado nadie. En este caso, el profesor ficticio que yo tengo aquí es Juárez, que está aquí, veis, Pablo Juárez está aquí, orden 1 porque no es tutor y está pendiente de firma. Pero quien indica cuándo se firma es el propio profesor. Entonces, como digo, en el icono que tiene la forma de una estilográfica. Entonces, el sistema lo que hace es mostrar ese documento que lo podemos ampliar, descargar, imprimir. En la medida de lo posible que no se imprima porque estamos eliminando el papel, pero bueno, si hay una necesidad, se puede hacer. Pero fijaos lo que os pone en la parte superior. Código SMS. Eso es que vosotros, cada persona con su usuario, cuando va a firmar el acta, tiene que solicitar el envío de un código SMS. Y os saldrán los últimos cuatro dígitos del teléfono móvil que tenéis. ¿De dónde viene ese teléfono móvil? Ese teléfono móvil viene de la ficha del profesorado que hay en gestión educativa Delfos. De tal forma que si no coinciden con vuestros dígitos, porque es un teléfono antiguo, habéis cambiado o lo que sea, quien os lo tiene que cambiar es el equipo directivo en la ficha vuestra de Delfos o el personal de secretaría de los centros. Es una medida de seguridad por si, imaginas que una clave se ve comprometida por la situación que sea y pudiese cambiarlo directamente esa persona. Pues de esta forma también hay un nivel un poco más de protección. Bueno, pues le digo enviar código. El sistema me está enviando el teléfono que aparece ahí es un teléfono mío y ya me acaba de enviar el SMS. Y yo pues voy a poner el código que me ha enviado. Bueno, pues una vez que está cumplimentado, le damos firmar. Y el sistema lo que va a indicar es si se ha firmado correctamente. Le damos OK y ya pues vemos, para que veáis, que yo como usuario lo tengo en situación de firmado con la fecha en que lo he hecho. Podría descargar dicho acta. Bien, pues de esta forma por parte vuestra se va firmando. Yo repito que el tutor o tutora, perdón, el acta, perdón, que vuelvo a explicar esto. El firmada solo aparece cuando todas las personas incluidas lo han firmado, que he tenido aquí una confusión. El pendiente de firma significa que queda alguien por firmar y el circulito verde significa que vosotros, el usuario que está aquí, lo ha firmado. Entonces, ¿por qué sigue pendiente de firma? Porque faltan personas, ¿veis? Pero como está en verde para vosotros, vosotros ya lo habéis cubierto, lo habéis realizado. Bien, pues tenéis que tener en cuenta, como digo, que saldrá el acta pendiente de firma y en amarillo para que podáis iniciar la firma cuando el equipo directivo lo ponga. Son ellos que tienen que hacer la acción de realizar. ¿Se podrá firmar más de uno? Sí, porque aquí si tenéis más de uno pendiente de firma en amarillo por vuestra parte, aunque es un poco incómodo, pero se podrían seleccionar porque aquí saldría en check para seleccionar y poder hacer la firma conjuntamente. Esto para el equipo directivo le viene muy bien, claro, porque le agiliza mucho la tarea ya que ellos tienen que firmar todas. Como digo, ellos van a firmar con el certificado digital porque la aplicación Educamos CLM llama autofirma, pero sin embargo, para vosotros se ha hecho de la forma más simple posible, que es con la recepción de un código SMS que vosotros pedís. Bien, pues con esta parte yo creo que llegamos a la conclusión de todos los que estamos enfocando al cuaderno de evaluación, pero quería remarcar alguna cuestión. La aplicación, como digo, es una aplicación online. Ahora no está pensado que vaya a ser offline de momento. Se está avanzando y se planificará para el año que viene que pueda tener una app asociada donde resulte más cómodo. Pero digo, todas las pantallas que se están planteando son adaptadas a cualquier tamaño de pantalla. Es decir, que se vería bien la propia aplicación en un móvil, en una tablet, etc. Otra cuestión. Lo de la obligatoriedad que también lo habéis preguntado. He dicho al principio, estamos haciendo una propuesta de cuaderno de evaluación para facilitaros la evaluación final. Hemos llegado en las fechas que llegamos porque todo tiene un proceso de desarrollo y hay que ajustarlo con la máxima seguridad. De cara al año próximo sí que vais a tener el cuaderno de evaluación disponible desde el primer momento. Habrá más opciones que las que se muestran aquí porque vais a poder hacer la programación al completo, incluso la programación de aula con la inclusión o el dar de alta actividades de evaluación que vais a ver el año que podéis hacer. Que podréis asociar a los criterios de evaluación que podréis temporalizar asociando las convocatorias de evaluación. Y esa pantalla que este año os proponemos que vayáis conociendo de valoración de criterios, os va a aparecer el año próximo, si vais evaluando desde el inicio, ya cumplimentada, porque vosotros habéis ido evaluando cada criterio de evaluación en las actividades correspondientes. Y el sistema irá obteniendo un resultado de cara a la evaluación final y os vendrá cumplimentado pudiendo, en cualquier caso, si llegase el caso, hacer alguna corrección por vuestra parte. Pero, como digo, esto saldría cumplimentado. Más cuestiones. La educación artística. A ver, para la propuesta que nosotros estamos haciendo para este año, que es evaluación final únicamente, tenemos en el sistema de alta como un área o materia única. Entonces, como hay que dar un resultado, aquí estamos dando una valoración única para el alumno en cada criterio de evaluación. Entonces, para este año hay que dar un resultado conjunto, de acuerdo, entre los dos profesores que intervengan para cada criterio de evaluación. De cara al año próximo, donde ya vais definiendo actividades. Pues el profesor de música creará sus actividades. El profesor de la parte de plástica creará sus actividades. ¿Pueden tener asociados los mismos criterios comunes compartir? Sí, pues el alumno va a tener un criterio de evaluación evaluado varias veces según las actividades en las que se incluya. Pero al final habrá un resultado único de cara a la evaluación final que será el compendio o el conjunto de todos esos momentos de evaluación que se han ido reflejando a lo largo del curso. ¿Vale? Entonces, para este año, artística, un resultado por criterio de evaluación porque solo se introduce un valor, porque es para la evaluación final. ¿Vale? De cara al próximo año, evaluaciones por cada actividad, pues se puede por cada profesor definir sus actividades. Bueno, pues por lo que a mí respecta y en lo que he ido recogiendo algunas de las preguntas, en lo que me ha dado tiempo, mientras Fausto intervenía, he reflejado creo que todas las cuestiones que yo tenía anotadas. Entonces, muchas gracias por vuestra atención y ahora pues se abre un turno de preguntas que ya nos van a ir indicando. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. ¿Puedo cerrar el micrófono? Sí. Muchas gracias, como te decía, por esta intervención, por mostrarnos este cuaderno de evaluación que creo que va a venir a facilitar el trabajo de los docentes. Como estaba diciendo, es evidente y tiene que quedar claro que estamos en un comienzo del cuaderno de evaluación, pensando para utilizarlo este año en la evaluación final, introduciendo la nota de los criterios y que es un modelo escalable y funcional que el año que viene va a empezar a desarrollar todo su potencial, en el que se van a poder incluir las actividades, ponderarlas, asignarle los criterios de evaluación. Bueno, como decías también que has dicho en algún momento, poder importar las calificaciones del entorno de aprendizaje directamente, no así este año que ha quedado claro que hay que meter las calificaciones de los criterios. Y han salido bastantes preguntas, como no podía ser de otra manera. Si te parece, Fausto, empiezo por ti. Dejamos a Ricardo que descanse un poco, eché un trabito de agua. Hay bastantes preguntas. Una de ellas pregunta qué documentos se deben añadir al expediente académico y dónde se tienen que subir. Estamos hablando de educación infantil. Vale. Bueno, vamos a ver. De educación infantil, los documentos del expediente vienen regulados en el artículo 15 de la orden 184 barra 22. Vale. Entonces, en el primer ciclo, los documentos son el expediente personal del alumno y el informe fin de ciclo. Vale. Y en el segundo ciclo, los documentos del expediente son el expediente personal, el historial académico y el informe final de la etapa. Vale. Esos son los documentos que dice la orden 184 barra 22. Hay que tener en cuenta como documentos oficiales de evaluación. Bueno, también preguntan si hay que hacer un informe con los datos obtenidos en la evaluación inicial. También estamos hablando de infantil. Si hay que subir en algún sitio. Y si las notas de infantil habrá que subirlas a Adelfos. Pues entiendo que las notas de infantil habrá que subirlas a Adelfos como proceso de evaluación. Como entiendo que el cuaderno de evaluación se va a conectar también con el sistema de gestión, pues entiendo que creo que esa pregunta ya con lo que es el cuaderno queda respondida. También indican o preguntan si tiene que subirse con la nomenclatura de lo iniciado en proceso o conseguido o puede realizarse alguna modificación como iniciado, destacado, etcétera. En principio hay que establecer los resultados de evaluación que establece la orden, la 184 barra 22. Y otra pregunta también relacionada con infantil. Dicen que si no hay excepción a la promoción automática. Pues en principio a la promoción automática no existe, no hay excepción a la promoción automática. Solo, vamos a ver, solo se permite la permanencia extraordinaria, que no es una repetición, se llama permanencia extraordinaria en el segundo ciclo de infantil a aquellos alumnos anés que tienen mediante una justificación razonada en su informe de evaluación psicológica y en su dictamen de escolarización, tras haber agotado todas las medidas de centro, de aula, individualizada, de inclusión educativa. Y además esto requiere una resolución favorable de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas. Por lo tanto, la norma general es que no, pero solamente excepcionalmente para los ACNES, cuyo dictamen así lo determine y prevea resolución de la Dirección General, pues sí que se podría permitir esta permanencia extraordinaria. Pero vamos, lo tiene que autorizar la Dirección General. También hacen una pregunta relacionada con el currículo de Educación Física, tanto en secundaria como en primaria. Concretamente en primaria dicen que cómo se valoran los contenidos, ponen un ejemplo concreto de lo que es contenidos autoregulación emocional, dado que la Administración no la ha vinculado ni criterio de evaluación ni competencia específica ni tampoco de escritoras de perfil. Y hacen también la misma analogía en Educación Física de primaria, diciendo que qué pasa cuando las competencias específicas de una materia área no conectan con ningún descriptor de perfil. Dicen que Educación Física no conecta con ningún descriptor operativo en la competencia digital, ni la de plurilingüe. Bueno, en principio lo que hay que saber es que los saberes básicos, tal y como he comentado anteriormente, son los contenidos que tiene que aprender el alumnado. Son una herramienta que lo que permite es entrenar las competencias, pero realmente los contenidos no se evalúan. Es decir, son un medio, digamos, para evaluar un criterio de evaluación. Lo que realmente evaluamos son los criterios de evaluación, no evaluamos los contenidos tal cual. Por tanto, tampoco conozco el... No, claro, no sé de memoria todo el currículo de Educación Física. Si hubiera un error, entiendo que se corregiría. Pero la vinculación que dicen de Educación Física y de todas las materias, esa vinculación la tienen que hacer los propios departamentos didácticos en sus programaciones. Es decir, el currículo no te dice los saberes básicos que están vinculados con cada criterio ni con cada competencia. Esa es una tarea que tiene que venir determinada por cada departamento. Es decir, el departamento correspondiente, Educación Física, pues tiene que ver qué saberes básicos están vinculados con qué competencias para una vez que evalúen una competencia, tener en cuenta que para evaluar esa competencia se debe de haber trabajado unos saberes básicos o unos contenidos. Pero como tal, los contenidos no se evalúan como tal. ¿Vale? Bueno, y se generan bastantes dudas a la hora de hablar de consecución de objetivos. Por un lado, cuando una familia pregunta, ¿por qué mi hijo no promociona? ¿Por qué mi hijo no ha conseguido los objetivos de TAPA? ¿Cómo se justifica esta parte? Bueno, pues en principio es una decisión, como he dicho, la decisión de esta consecución es una decisión colegiada. Y por tanto, de ahí precisamente la importancia de contar con, digamos, con un cuaderno de evaluación. Porque esta herramienta permitirá al equipo docente fundamentar esas decisiones de cara a informar a los padres. Pues su hijo o su hija no ha conseguido los objetivos porque estas competencias que consideramos fundamentales y el nivel de cada una de ellas, pues le podemos decir que ese nivel pues no se ha iniciado o está en proceso o lo que sea. Pero hay que tener en cuenta que la evaluación es continua y por tanto es un proceso desde el inicio hasta el final. Y por tanto va a requerir una serie de ajustes. Lo ideal es que antes de llegar a eso intentemos que el alumnado adquiera un nivel adecuado de estas competencias a través de su evaluación positiva de los criterios de evaluación. Pero al final la justificación pues tiene que ser en base a esta consecución. Y por tanto la importancia de que cada materia pues vamos, influya en esas competencias pues a través de un instrumento que nos permite hacer esta, digamos, todo este informe. El cuaderno de evaluación va a hacer este informe y por tanto sí que nos permitirá sacar, digamos, esta… Ahora, el problema es si no utilizamos nada y nos preguntan y claro, pues tendremos que fundamentarlo, no sé de qué forma, pero probamos. Entonces aquí haces también una pregunta, que es un poco, bueno, después de tener esa vuelta, ¿no? Si un alumno consigue los objetivos de la etapa, en tercero de eso ya tiene que garantizar la titulación al finalizar la etapa. Hombre, entiendo que la titulación la tiene que determinar el equipo docente de cuartos de la ESO. Porque al final, el cuarto de la ESO es cuando al final se establece si el alumno o la luna ha conseguido los objetivos correspondientes al perfil de salida. Hay que tener en cuenta que hay muchos criterios que están secuenciados y a lo mejor no alguno no se ha trabajado en tercero y tal. O sea, me parece un poco atrevido decir que un alumno ya de tercero vaya a titular. No se sabe tampoco, pero vamos, el equipo de cuarto de la ESO lo tendrá que decidir, que es el competente. Y entonces, en base a esto, ¿qué es lo que tiene más peso a la hora de decidir la promoción o titulación de una alumna? ¿El grado de consecución de objetivos de etapa o el grado de adquisición y desarrollo de las competencias clave? Pues en principio, la normativa no habla nada. Es decir, no deja un peso a ninguna de las dos. Entiendo que no es lo mismo una decisión quizás de promoción que una decisión de titulación. Al final, la decisión de titulación tiene que pesar los objetivos generales de la etapa. Es decir, tiene que pesar más si el alumno o alumno ha alcanzado los objetivos generales de la etapa. A lo mejor si es una decisión de promoción, y es en segundo de la ESO o en primero de la ESO, pues quizás pese más, porque el perfil de salida no va a alcanzar al finalizar. Entonces, quizás pese más el nivel de consecución de esas competencias correspondientes. Pero la normativa no dice, es algo que tiene que el equipo valorar. Yo entiendo que ese sería el criterio más coherente. Pero bueno, según mi criterio, como los equipos son soberanos, pues… Ya se ha hablado antes de evaluación continua. Y te iba a pedir, por favor, si podías aclarar un poco el concepto, porque hay ciertas dudas, ¿no? Hay gente que nos transmite la duda y dice, oye, ¿qué significa exactamente evaluación continua? ¿Significa que continuamente estamos evaluando en el tiempo? ¿O significa que si apruebas la segunda evaluación, apruebas la primera? ¿O si apruebas la tercera evaluación, apruebas todo el curso? Vamos a ver. La evaluación continua, el concepto de evaluación continua, tiene que ver con un proceso, ya lo he dicho antes, sistemático y continuo de toma de evidencia del alumnado y en base a esas evidencias tomar decisiones. Por lo tanto, la evaluación continua supone que en cada uno de los momentos decisivos tomar una serie de decisiones sobre esas evidencias y autorregularla. Es decir, regular. Si un alumno entrega un trabajo y me lo entrega mal, pues lo normal no es ponerle una nota y decirle está mal. Si no es decirle lo que está mal, dónde puede mejorar, incluso darle el trabajo, mira, esto está mal, puedes mejorarlo, darle esa oportunidad y entonces que vuelva a entregarlo, va a aprender de ese proceso. Eso es una evaluación formativa y continua. Y al finalizar el curso, pues en base a todo el recorrido de todos los criterios de evaluación que he trabajado durante ese curso, podré determinar si el alumno lo ha alcanzado o no lo ha alcanzado. Porque lo otro son momentos, digamos, como puntuales. La evaluación continua supone un proceso sistemático. Tampoco quiere decir que nos tenemos que volver locos con que todo el rato hay que tomar calificaciones, no hace falta. Pero hay determinados momentos de observación del alumno donde al final el docente sabe perfectamente dónde puede mejorar el alumno y darle esa oportunidad. Y la última pregunta, porque se ha hablado de ponderación, entonces preguntan que si cada centro utiliza una ponderación distinta para una misma materia, ¿no es esto un agravio comparativo entre centros? No, entiendo que no, porque la autonomía organizativa, cada centro tiene autonomía pedagógica y organizativa para establecer su nivel de concreción curricular. Desde el primer nivel, que es el currículo, luego bajando a nivel de programación didáctica y programación de aula. Entonces, la programación de cada departamento, la ponderación del peso, aunque cada departamento lo determine de otros centros diferentes, bueno, esto también responde a la atención, a la diversidad del alumnado, en función de tu tipo de alumnado y el contexto en el que te encuentres con ese alumnado, pues supone adaptar también ese perfil. Y por tanto, pues, vamos, yo ahí no veo ninguna vulneración de ese tipo. Muy bien, pues, muchas gracias, Augusto. Ricardo, tú también tienes unas cuantas preguntas. Bueno, bueno. La primera, Ricardo, ya sé que hay gente que ha estado durante la sesión probándola, porque nos preguntaban si ya estaba activo, si puedes mostrar cómo acceder, era que había gente que tenía ciertas dudas, que no encontraba el acceso, y si se puede empezar ya a utilizar cuál es la evaluación. A ver, se ha activado esta misma mañana la opción para todos los docentes. Entonces, sí se puede ir utilizando, pero hay que tener en cuenta que es la evaluación final lo que se pone a disposición. Es decir, que es para esa evaluación final donde en esta primera versión tiene aplicación. Entonces, con esto enlazamos un poco con alguna cuestión que también está saliendo. Si se refleja algún nivel de logro de un criterio de evaluación, ¿cómo se quita? Bueno, es muy simple. Seleccionando sobre la rayita, que es el primer valor que sale cuando pincho en la casilla. Entonces, seleccionando la rayita, si dejamos para una competencia específica todo en rayitas, para los criterios, sin valor, pues se quita el resultado de la competencia específica. Y si la materia no tiene ninguna competencia específica, es decir, todas estarían con la rayita, pues tampoco tiene resultado. Entonces, ¿está disponible? Sí, desde hoy. Es para la evaluación final. Vuelvo a repetir. Que tiene, bien, es verdad, que podéis ir viendo cómo funciona. Y aquí añado una cuestión que también conviene aclarar. El cuaderno de evaluación, una vez que se ha empezado a reflejar la evaluación, ya no permite reflejar, ya no permite cambiar la ponderación, salvo que eliminemos los niveles de logro que hemos introducido. ¿Por qué? Porque se ha diseñado desde el punto de vista de cara al futuro, al próximo año, que esto se refleja en la programación al principio de curso y no está pensado para que las ponderaciones vayan cambiando de una convocatoria a otra. Bien, si quieres, Juan Carlos, pasamos a la siguiente. Sí, Ricardo, también nos preguntan si lo van a utilizar los especialistas de AL y si se han incluido ámbitos para diversificación. A ver, los ámbitos de diversificación en este curso que corresponde a tercero de secundaria se están cargando ahora mismo tanto los criterios de evaluación como las competencias específicas, porque lo hemos introducido esta mañana en la base de datos y lo vais a tener en breve. Para el tema de los especialistas en AL y tal, pues volvemos, es una situación desde el punto de vista de la utilización del cuaderno o análoga a lo de la educación artística. Al final hay que reflejar un solo valor de nivel de logro en esta evaluación final. Cada alumno en cada criterio de evaluación solo puede tener un valor, que será, pues, hay que hablarlo entre los profesores que intervienen. Yo creo que con eso queda respondida, me parece, la pregunta. Bueno, también nos preguntan por qué no están incluidos los criterios de evaluación de religión y evidentemente la religión no está incluida en el decreto del currículo de idemaria ni de secundaria, por lo tanto, no da lugar que esté en el cuaderno de evaluación. Nos preguntaban también, pues, cuando volvamos y ponemos la calificación de del iniciado, que esto puede dar lugar a la interpretación, ¿a qué se refiere exactamente? ¿A que no se ha explicado el hecho contenido o a que se ha explicado para el alumno en cuestión pues no ha sido capaz todavía de iniciarla sin el hecho contenido? A ver, sí, vamos a ver, por una cuestión, perdona, Juan Carlos, que te comento. A ver, los criterios de evaluación y las competencias de religión se están cargando, están definidas por el ministerio en una resolución, ¿vale?, de la religión, en este caso la católica, y van a ir apareciendo. Y en respecto a lo que has comentado, últimamente, perdona, se me ha ido ya la pregunta que has hecho al final. Sí, te preguntaba que cuando se pone la calificación de no iniciado, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿A que no se ha explicado el contenido? ¿A que se ha explicado para el alumno y aún no lo tiene adquirido? A ver, se refiere siempre a la evaluación del alumno, es decir, pensad que si fuese que no se ha trabajado en clase, tendríamos que tener al principio de curso todo en NI y eso no tiene sentido. Es decir, es la valoración del alumno en su menor nivel, por así decir, para hablar de forma un poco llana. Es una valoración del alumno. Se ha trabajado en clase y el alumno aún no se ha iniciado en el nivel de desempeño de dicho criterio. Es la valoración inferior que podemos hacer a nivel de criterio para el alumno. Ese es el significado. Esto lo enlazo con lo que he comentado durante la ponencia. Si algo no se evalúa, el sistema no penaliza. Por eso lo no evaluado no se tiene en cuenta. A la hora de los cálculos. Pero fijaos que lo correcto es llegar a evaluar todo lo que compete al currículo en cada uno de los cursos, etapas, etc. Bueno, Ricardo, si se deja una competencia específica, cuando se ponderan las competencias específicas, si una de ellas se deja sin ponderar, se deja en blanco, entiendo que no es el 0%, en el momento de ponderarlas, ¿se puede ponderar luego más adelante? No por lo que he comentado. La programación hay que reflejarla al inicio de curso. Es decir, una vez que ya se empieza a evaluar, lo que hacemos es evitar que se cambie la ponderación. ¿Por qué razón? Ahora estamos en el contexto, pero de cara al año próximo, imaginad que establecéis una ponderación a final de curso, como la propuesta que estamos haciendo es que dicha programación, dichas ponderaciones se tienen en cuenta a lo largo del año. Imaginad que llegamos al final del primer trimestre y se informa con una ponderación. Pasamos en enero y por lo que sea os planteáseis hipotéticamente que puedo cambiar la ponderación. Si un padre va a que le demos información y vemos los resultados que el sistema tiene de diciembre no serían los mismos que le dimos en el informe trimestral, porque hemos cambiado las ponderaciones, porque se está diseñando todo en base a la misma ponderación a lo largo del año académico. Entonces, si ahora en la evaluación final empiezo con una ponderación, empiezo a evaluar, me doy cuenta de que quiero cambiar la ponderación o que me he equivocado al introducirla. Lo que tenemos que hacer es eliminar los niveles de logro que hemos introducido para, afectados por esa ponderación, y entonces ya sí podría cambiar la ponderación. Bueno, y algunas cuestiones en cuanto a la funcionalidad y funcionamiento de la herramienta. Pregunta si el equipo directivo va a tener un acceso limitado en este cuaderno, como si fuese el profesor. Es decir, entiendo que la pregunta va por si puede ver lo que están haciendo los profesores, igual que ahora en Delfos, o en el caso de que tuviese que poner algunas notas que faltan. En este momento, no. En este momento está para el perfil profesorado, pero se va a ir avanzando para que tenga esa capacidad. Lo que el equipo directivo va a tener siempre las pantallas de gestión educativa Delfos, donde se vuelcan, como he indicado, los resultados de las materias cuando se utiliza la opción que hemos visto de pasar resultado a convocatoria. Entonces, eso aparece directamente en Delfos. Entonces, desde ese punto de vista, se va a avanzar en ese sentido de que el equipo directivo tenga la capacidad de ver por si se requiere su intervención en cualquier momento, pero ahora mismo no. ¿Hay alguna forma de pasar los criterios que no haya que pasar los uno a uno o dejar de pasar los criterios manualmente uno a uno o de la competencia, sino que se puede hacer de manera masiva? A ver, en este momento no, porque estamos pensando lo que, no sé si habéis hecho un comentario, de que esta pantalla que yo he presentado de evaluación de criterios, este año, como no tenemos datos, está vacía. Pero a lo largo del año próximo se va a ir rellenando, según vamos evaluando, actividades. Entonces, no hay previsto que haya una acción que afecte a varios criterios por ahora, pero todo sería también cuestión de estudiarlo. Hay una pregunta también que dicen. ¿Sí, me estáis oyendo? Sí, 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 se te escucha, sí. Ah, vale. Bien. Luego hay una pregunta también que dice que, bueno, si se va poniendo la nota de cada criterio, pues no sería mejor poner la nota del criterio al final. Al final del curso, ya que ese criterio puede variar, ya que se pueden utilizar diferentes instrumentos de evaluación. Entiendo que de cara al año que viene hay una evolución que se permitirá evaluar cada una de las actividades, las tareas o los instrumentos que se utilizan. Las actividades que se vayan a definir desde el inicio del año próximo, sí, en las actividades que se vayan a programar desde el inicio del curso próximo, se van a ir asociando criterios de evaluación. Y se van a ir evaluando las actividades a través de esos criterios de evaluación. Un criterio de evaluación o varios se pueden ir evaluando en distintas actividades en distintos momentos. Pues la pantalla final va a ir reflejando un cálculo de esas distintas situaciones en que se han reflejado distintos niveles de desempeño del criterio de evaluación. En principio, se está pensando en daros la flexibilidad al crear la programación inicial de indicar distintas formas de obtener el nivel de desempeño global de cara al final de curso, pero que se va a ir calculando paulatinamente según vayáis reflejando evaluaciones de actividades. Entonces, podríamos pensar, por ejemplo, para centrarnos un poco, pues que yo como profesor decido que mi criterio 1-1 de mi competencia 1 se vaya calculando como una media, como el último valor, como el valor máximo, como el que más se repite, etcétera, etcétera. Se van a dar distintas opciones, en principio, para que ese resultado final del nivel de desempeño de cada criterio se obtenga a través de todos esos momentos que se ha ido evaluando en las distintas actividades. Bien, hay una pregunta también que tiene un poco de relación con las equivalencias y establece la siguiente equivalencia, que no sé si es la que se ha programado en el cuadro de evaluación o no. Entonces, NI y EP son suspensos, C conseguido, es común, es suficiente y bien, R es notable y E es sobresaliente, esto es así. Ricardo, no te oímos el micrófono, por favor. Sí, perdona, perdona. Si lo hacemos con un criterio único y depende, como digo, también de los pesos en cuanto vamos incluyendo la evaluación o registrando más niveles de logro, lo que tenemos no es exactamente así. Es lo que tenemos claro, que es lo que yo he querido transmitir, es que los niveles NI y EP son niveles de desempeño en los que no se ha alcanzado lo básico, es decir, sería negativo. Y los otros tres niveles son que se ha alcanzado de forma básica, el menor en cuanto a que se ha llegado al nivel de desempeño que se estima como alcanzado, y luego de forma relevante y de forma excelente, un poco más arriba, cada uno de ellos. Bien, en cuanto al compendio de qué resultados dan estas combinaciones de ya llevado al nivel de adquisición de competencias específicas para el cálculo de la nota. Pues tenéis que tener en cuenta que si todo estuviese valorado igual, es decir, todas las competencias específicas tuviesen el mismo peso, en vuestras ponderaciones, pues en principio una C en una competencia específica, en principio podríamos pensar que es un suficiente. Si hay una combinación de Cs y EPs en cuanto a competencias específicas, que son los que dan lugar al resultado de la materia, pues cuando hay más EPs que Cs daría de resultado insuficiente. Y cuando hay, es que depende del número de competencias específicas de las materias, cuando el número de competencias específicas sea par, el mismo número de EPs que Cs daría lugar a un resultado de suficiente, siempre que el peso de las diferentes competencias específicas sea el mismo. Si ya variáis el peso, pues es una media ponderada, es un cálculo ponderado. Pero repito que lo que hace el sistema es, para el resultado de la materia, ver los diferentes elementos de valoración que hay en las competencias específicas. Y en función de ellos obtiene un resultado. Es una propuesta que nosotros hemos hecho y en principio creemos que lo podéis ir viendo, según vayáis evaluando, que es bastante razonable lo que va calculando. Bien, la verdad es que hay bastantes preguntas, Ricardo. Como ya hemos pasado de tiempo, si os parece, podemos recoger todas estas preguntas que han dado sin contestar y que son bastante frecuentes. Podemos recogerlas dentro del centro de ayuda de la página de Educamore, del portal de Educamore CLM, donde quedará grabada, se colocará esta sesión que se ha grabado, donde también se colgarán videotutoriales que explicarán el manejo de esta herramienta y donde podemos recoger todas estas preguntas de manera que son preguntas frecuentes para que puedan ser consultadas. Por otro lado, si cuando empecéis a utilizar la herramienta del cuaderno de evaluación, seguramente también surgirán dudas que si no encontré las respuestas en la central de ayuda, podéis solicitar ayuda a través del soporte de Educamore CLM. Ya sabéis que es mucho más sencillo si estáis registrados, habéis iniciado sesión en Educamore CLM y rellenáis el formulario con la duda o con la incidencia que tenéis. Bueno, pues sin más, quiero agradecer enormemente el tiempo que nos han dedicado tanto Fausto como Ricardo. Fausto en esta primera parte nos ha puesto un contexto de la operación LOS-LOE que nos ha ayudado a reflejar si cabe aún más estos cambios que ha habido en la norma. Y Ricardo, como alma mater del proyecto del cuaderno de evaluación, nos ha hecho una pequeña introducción sobre el cuaderno de evaluación y su funcionamiento y nos ha explicado también cuál va a ser la evolución de cara a próximos cursos. Agradecer también vuestra presencia, vuestro tiempo y vuestro interés en querer utilizar nuevas herramientas que van a facilitar vuestro trabajo, vuestro proceso de enseñanza y también va a ayudar al aprendizaje del alumnado. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.